Bueno, yo creo que la post-pandemia fue positiva para todo el mercado de los recursos humanos y de las consultoras. Puntualmente para nosotros hoy nuestro nivel de actividad es un 60% más alto de lo que estábamos pre-pandemia y estamos superando los 7.000 contratados, así que en definitiva venimos creciendo sostenidamente y por supuesto que este crecimiento vino acompañado de una expansión física en sucursales como Rosario, Córdoba, Tucumán, Rafaela, Santa Fe, entre otras. Las empresas como las nuestras fueron una solución a la incertidumbre del mercado laboral, a la incertidumbre de la parte económica y a la incertidumbre de la parte sanitaria en su momento. Entonces eso fue algo que nos permitió a nosotros crecer y lo que sí vemos que ha cambiado es la rapidez con la que nuestros clientes necesitan la cobertura de los perfiles. Yo creo que la clave que tiene consultora de empresas, la primera es la flexibilidad, la posibilidad de adaptar nuestro servicio a las necesidades puntuales de cada uno de los clientes. Nosotros brindamos soluciones integrales en recursos humanos, esa otra de las fortalezas que tenemos y sin duda también que hoy nuestro proceso aplica mucha tecnología lo que nos permite ser muy rápidos a la hora de conseguir el personal que nuestro cliente necesita. Puertas para adentro hoy también estamos muy contentos porque el 100% de nuestro proceso de selección se está realizando con nuestra herramienta SAS que le permite al selector aplicar tecnología y también inteligencia artificial a los procesos de selección y eso nos permite dar respuesta más rápido. También estamos trabajando la cultura e innovación dentro de la empresa. Hoy contamos con células interdisciplinarias que están trabajando para solucionar desafíos del día a día, nuestros y de nuestros clientes. Y por último también estamos retomando todas las acciones de la Fundación Consultores de Empresas, trabajando básicamente en tres ejes, inclusión laboral, capacitación y por último también todo lo que son becas y apoyo a escolar.